Estaremos con ustedes, a veces grabados, a veces en vivo, pues dependiendo también de la agenda de nuestros y nuestras invitadas aquí para compartir pues la trayectoria profesional y la vida de artistas, de comunicadores sonorenses que pues bueno, aceptan de manera gustosa la invitación aquí a las cabinas de Radio Sonora. Estamos con Pablo Aldaco, nos quedamos antes de ir a la pausa con el tema de la inclusión. Hablamos escuchado en casi a cada momento, oye que el lenguaje inclusivo, que el inclusivo, que el inclusivo, que el inclusivo y de repente como que nos apura el término inclusivo. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que a veces hay un abuso en los conceptos y cuando hay un abuso en los conceptos e insistir demasiado y no actuar en lugar de quedarse en el discurso, puede afectar un poco al propio desarrollo de los fines que tiene la propia inclusión, ¿no? Tanto el feminismo como el movimiento LGBT y todo eso, ¿no? Pero creo que ha habido avances, hay avances, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio ahorita entre las personas del sexo cansonora, eso es una muy buena noticia, eso es histórico, o sea... Que se suma a toda esta lucha que se ha hecho a nivel nacional, ¿no? Y que se suma así como decían, ¡ay, se está tardando! Sí, mira... Y de repente se ha estrado. Sí, es un avance, es un avance. Y sí, o sea, la inclusión, siempre, mientras más inclusivos seamos, pues es mucho mejor, ¿no? Mientras... Pero bueno, hay que pensar no nada más en la cuestión de género, sino también, pues en los discapacitados, en los adultos mayores, en... En los grupos originarios. Los niños con autismo. Claro, también. El apoyo a la gente que padece de problemas de salud mental, que está un poco rezagado todavía, este... y todo, ¿no? Le llaman diferencias, ¿no? Pero si sumas todas esas diferencias, pues sumas a muchísima gente, ¿no? Este... y yo creo que hay que incluir a todos, que si mientras más incluidos estemos, pues vamos a... vamos a jalar más parejo, como dicen, ¿no? Bien, jalar parejo. ¿A ti te gusta jalar parejo en proyectos, en ideas? Como artista, yo creo que sí debes de tener una personalidad muy proactiva, o de repente sí, ¿cuál vol daco puede tener su dark side o su lado oscuro? No quiero saber nada de nadie. Sí, este... a veces en redes sociales soy un poco explosivo, pero... pero así, a veces. Ya cuando me ven soy buena onda. Ah, sí, ya, creo que no somos una persona, ya, cambia el concepto. Sí, no, este... claro que tengo un lado oscuro, pero... pero bueno, no me considero una mala persona. Este... tengo mi lado oscuro como todo mundo, no me considero mala persona. Creo que tengo mis virtudes, mis... mis defectos, que le... que los defectos a veces le ponen un poquito de... de... como el tequila, ¿no? Como el sabor al caldo, por favor. Sí, este... le pone ahí un poco de... de sabor a la propia personalidad, ¿no? Los defectos ahí, junto con las virtudes, nos... pues nos enriquecen, o nos empobrecen también. Pero... pues trato de ser cada vez, este... más ser humano, ¿no? Ser más humano, esa es mi meta. Sí, desde luego, tener los treinta y casi tres años, treinta y tres años. Pues a veces no es fácil, este... porque son años, este... de muchas definiciones internas, sobre todo. De... ¿qué va a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer de mi carrera? Este... ¿dónde voy a vivir en cinco años? ¿Si me voy a casar o no me voy a casar? ¿Sí me explico? O sea, uno se va cuestionando... sobre todo en la década de los treinta, creo... no sé. Yo ya pasó a estar ahí. Si te pasó, más o menos. O si te platicara qué te pasó, bueno, yo voy a estar a otro programa, pero bueno, es tu programa. Y este... sí, o sea, sí, sí hay un lado oscuro y hay un lado luminoso. Claro, es importante. Y precisamente, bueno, ya estamos casi en la recta final para poder dar espacio en este bloque y cerrar una... con una interpretación más de Pablo Aldaco. Es precisamente eso, Pablo. ¿Qué puertas te hace falta por ahí? Me hacen falta abrir puertas que todavía no conozco. Pero, este... quizá la puerta a lograr ser más conocido por gente que creo que le puede gustar mi trabajo y puede disfrutar de él y que todavía no ha llegado, pero ya llegará. Entonces, es cuestión de tiempo, de perseverancia, de trabajo, de proactividad, como decías tú, y todo eso. O sea, es una cuestión de materializar los sueños poco a poco. No ha sido fácil. No me gusta la palabra difícil, pero pues también, obviamente, ha sido difícil, ha sido laberíntico. Claro. Sí, sobre todo eso. Bien. Bueno, pues entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas por hacer. Ahora, ¿qué mensaje le dejas tú a esas y a esos jóvenes que quieren hacer lo que tú haces hoy? Que les gusta la música, que les gusta escribir, que tienen la sensibilidad de la inspiración para poder crear obras. En este caso, el chido. En primera, escuchar mucha música. Y en segunda, leer. Y como dice un amigo, un amigo que tengo, ¿no? Este, si no te gusta un libro, no te sientas mal. Déjalo. Busca otro libro. Y si hay tres o cuatro o cinco que no te gustan, busca un libro que te guste. Léelo. Y si te gusta, apasionate con él y sácale el mejor provecho, ¿no? Y sobre todo, pregúntale a gente que sabe, vamos a decir, entre comillas, ¿no? O que conoce a maestros de literatura, ¿no? Que sí, que... Yo creo que los clásicos es muy bueno siempre comenzar por los clásicos, ¿no? Sobre todo en la música de lo clásico, del rock, la música clásica incluso. O si uno quiere tocar rock, pues escuchar primero lo de antes, ¿no? Empezar por el principio, ¿no? Por el rock and roll, o por el rock clásico, el rock inglés, el rock argentino, ya después el auge que hubo acá con el rock en tu idioma, y luego el rock ayorita. Y por qué no, de repente, ver lo bueno que hay de reggaetón. Me llamó mucho la atención que... El día de, bueno, el día de hoy, de ayer me parece, este residente manda ahí un mensaje a otro artista parecido a él, este, bueno, y no tan parecido al mismo tiempo. Este, por ejemplo, Residente me gusta mucho y tiene mucha, mucha influencia del reggaetón, no todo el reggaetón es malo, ¿no? El residente, pues, mínimo, como mínimo, tiene muy buenas letras y tiene muy buenas rimas, ¿no? Entonces, es una propuesta diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en todos los géneros, así sea cumbia, banda, reggaetón, lo que quieras, corrido tumbado, lo que, como le llamen, ¿no? Siempre hay buenos artistas en todos los géneros, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces, de pronto hay oleadas que dices tú, pues, este, no tienes ni pie ni cabeza, ¿no? Ok. Este, hay que, yo creo que cultivar el, cultivar el buen gusto. Pues sí, yo creo que todo, todo se puede resumir precisamente en esa frase que acabas de compartirnos. Pablo Aldaco, te quiero agradecer mucho que hayas tenido esta disponibilidad con nosotros aquí en la cabina de Radio Sonora, que ya sabes es tu casa. Y nos gustaría despedirnos con algo de música. Claro, muchas gracias. Este, van a escuchar ahora Luz, la canción Luz. Y los invito a que me escuchen mi disco que está en todas las plataformas digitales. Este, Hombre del Paraíso, que es el más reciente. Y que estén pendientes a novedades. Y el próximo consejo. Y el próximo consejo. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Nos dejamos con Luz. Pablo.